Vía telefónica tenemos el gusto de recibir al diputado Raúl Flores del PRD Él por cierto se encuentra de viaje y nos va a platicar los pormenores de lo que está sucediendo Por cierto este jueves 19 el presidente, es el presidente del partido de la revolución democrática En el distrito federal Raúl Flores participó en el seminario de la alianza progresista sobre justicia social E igualdad de oportunidad para todos, donde se está llevando a cabo en Rabat, ahí en Marruecos Y agradecemos mucho el que nos tome la llamada Diputado Raúl Flores, ¿cómo está? Buenas tardes Así es, muy buenas noches aquí en Rabat Rubén, es un gusto saludarte y esta autoría Oiga diputado, pues la pregunta principal es En este seminario de alianza progresista ¿Quién lo está organizando y cuál es la misión, el objetivo? La organiza la Progressive Alliance, que es una organización mundial de partidos socialdemócratas Y socialistas de todos los rincones del planeta Y bueno, hay delegados principalmente del norte de África Pero también hay el partido socialdemócrata alemán Está Massimo D'Alema, que fue primer ministro de Italia También aquí están los representantes del Partido Laborista Inglés Están representantes de fundaciones europeas y muy importantes también Representantes de partidos socialistas de Bélgica, socialdemócratas también En fin, una gran cantidad de representaciones aquí en Rabat Y bueno, nos reunimos para platicar sobre los temas que tienen que ver con Cómo acabar con la inequidad, con la falta de igualdad en el mundo Lo que ahora también para hacer una declaración acerca de los atentados terroristas Que sucedieron desgraciadamente en París, pero también en el Líbano en los pasados días Y así mismo pues la respuesta de los propios franceses hacia Siria En fin, se están discutiendo esos temas Y pues la condición unánime es condenar el terrorismo venga de donde venga Y en las formas ya sea violentas o de otra naturaleza Porque también hay un terrorismo financiero, terrorismo cibernético En fin, todo ese tema que, todos los temas que alteran la vida de las personas Y que buscan desestabilizar Pues tienen que ser analizados y condenados Por aquellos que nos dedicamos a hacer política abierta Diputado, tengo entendido que usted es el único dirigente partidista del continente americano Que está participando en este seminario Así es que bueno, pues nos está representando dignamente por allá ¿Cuáles van a ser los resultados para su partido con este seminario Al cual usted está presente en este momento? Así es, mira, efectivamente fuimos invitados y la verdad es un honor Estuvo también la Alianza Progresista en marzo por la Ciudad de México También con una muy buena representación Y bueno, ahora nos toca estar acá Y la idea es participar en los mecanismos internacionales Que el partido de la democracia sea un vínculo con el Tengo un vínculo con el mundo Y se puedan traer experiencias a México Que podamos llegar a México con contactos Como en el caso de las fundaciones europeas Para poder preparar mejor nuestros cuadros militantes Para poder llevar nuevas ideas para nuestros gobiernos Y siempre en estos encuentros se aprende algo Quiero decirte que además es oportuno Porque tal vez su público esté pensando Que con qué dinero nos fuimos ahora que está tan de moda esto Exacto, sí, sí Hay que aclararlo de una vez, diputado Claro, la propia Alianza Progresista paga Hace una organización, te digo, mundial Paga los gastos, en este caso de tu servidor De traslado y de hospedaje Y bueno, pues uno viene aquí a intercambiar Sin duda experiencias y hacer, te digo, este tipo de contactos Objetivamente, ¿cuál es el resultado? Bueno, primero decir lo que estamos haciendo en México Es importante que sepan lo que en el caso de la Ciudad de México Hemos avanzado Como vemos el mundo de la Ciudad de México Lo que hemos aportado también Que sepan que tenemos una ciudad avanzada Una ciudad progresista Que también una toma de decisiones que han sido Pues admiradas por el mundo Y hay que venir a ratificarlo acá Y los proyectos que se tienen también Además de que el crecimiento político de la ciudad No se debe parar Y más en una ciudad como la nuestra Que queremos que sea una ciudad abierta, cosmopolita Y que pueda recibir a mucha gente de todas partes del mundo Diputado, ¿cuáles son, cuáles cree usted Que son las principales aportaciones de su partido Hacia las políticas sociales de izquierda Que han sido reconocidas como instrumentos Reinstructivos, efectivos Por supuesto, para la sociedad mexicana Eso que es muy interesante Porque justo aquí se ha tratado Por cierto, los países africanos Están tratando de aplicar políticas de redistribución del ingreso Y hemos platicado aquí Como con la pensión de adultos mayores Con el médico en casa Con la posibilidad de atender a los niños menores Desde 5 años Con la posibilidad de atender a aquellos que tienen una discapacidad Pues se pueden ir frenando las brechas de desigualdad Asimismo el empleo En fin, es verdaderamente Al venir acá y platicarlo Y ver que hay otros países que luchan por implementar Cosas que hoy en la Ciudad de México tenemos Pues da uno cuenta de la importancia Que tienen las políticas sociales Y algunas de las indicaciones también De los derechos Como el derecho de las mujeres a decir sobre su propio cuerpo El matrimonio igualitario Inclusive la ley de voluntad anticipada Que es la llamada eutanasia Bueno, todo eso Hay países que quieren conocer cómo se instrumentó Además países que tienen similares condiciones a México Y es el momento, Rubén, en que uno se da cuenta De lo que hemos avanzado Pero también se abren muchas oportunidades Para avanzar en otros temas no menos importantes Diputado, usted como líder del Sol Azteca Aquí en la Ciudad de México ¿Qué opina acerca de la fractura de la izquierda En nuestro país? ¿Qué reacciones cree que hay para los mexicanos? Mira, es muy grave También hablamos acerca de ese tema Me dejó exponerlo Y bueno, yo veo que estamos presentando Pues una opción dividida Estamos presentando a una izquierda Que combate a la izquierda Y eso no debería ser Creo que había que cambiar muchas cosas Pero desde dentro Había tenido la izquierda mexicana Una historia de unidad En muchos de sus años Respecto a los años 80 A la fecha Y bueno, con la creación del Partido Morena Bueno, pues se comienza una etapa de ruptura Que bueno, no es algo a lo que no tengan derecho Pero sí Qué mal que la izquierda Ha perdido esa capacidad de reflexión De tener debate Para poder seguir unidad Y que está fraccionando los votos Y haciendo Abriendo Zanjas o brechas de votos Que han permitido Que otras opciones Hoy con la misma votación Que Su misma votación histórica Pero con el voto dividido De la izquierda En varios partidos Como en el caso De varias delegaciones Pues hayan podido El PRI o el PAN Tener Delegaciones Por ir La izquierda Dividida Pues diputado ¿Cuándo regresa usted? ¿Cuándo estará de vuelta? Yo estaré de vuelta el sábado Estaré volando de nuevo Y reintegrándome De inmediato también A mis labores Como presidente Y como Representante En la asamblea Pues muchas felicidades Muchas felicidades Los micrófonos están abiertos Diputado Cuando guste venir Directo aquí en cabina Pues lo esperamos Por supuesto Raúl Flores Gracias por habernos Tomado la llamada En esta gira En este seminario Allí en Rabat Marruecos Muchísimas gracias Te lo aprecio muchísimo Y cuenta con ello Estaremos por ahí Con tu auditorio Contigo mismo Y platicando los temas De la ciudad Y del país Lo haremos con mucho gusto Y los resultados De este seminario También Los podamos presentar Sin duda Pues lo esperamos Lo esperamos Diputado Muchas gracias Que tenga muy buen día Y seguimos a sus órdenes Gracias